y ya como ustedes quieran decirlo Carlos de los Moris los arriman y chacodeos y aplaudimos y todo vamos a presentarlos a cada uno cuantos son integrantes cada uno le voy a hacer una pregunta que se dedique, que toque cada uno el morro también el integrante que toca es el que toca abajo porque los hijitos están a tocar no hay vayas ¡Epa! Maclory Desgraciado ¿Qué tal? Ya me vamos Maclory ¡No, no, no! ¡No, no! ¿A vos crees que ese no se ve bien? ¡No, no, no, no! A ver... ¿Aquí puedo conectar la lucha? Vamos a ir de que lado para la luz No, ya está, ya está lleno Así que lo que tenga Carlos ahí a lo que guste 70% tendrá Ahí viene ¿Listos? ¿Listos? Ustedes dicen... Yo estoy buscando ahora No, si también nosotros nos vamos corriendo Si yo veo que el cargador trae el cargador portátil Si no se lo ponemos ahí Al medio Yo traigo el cargador Si, son tres Pueden sentarse los tres ahí los que van a hablar y... Carlos No es cuando me la... Este micrófono me va a dar más fuerte porque a la cúpula me le bajaron el volumen y tengo que subirla todo y nomás me le hablan Oye carnal Ahí sirve el panchipán No tiene... No tiene luz en este lado Si Acá A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está John Berrigo? Ahí está Ahí está carnal Gracias carnal Él es hijo de quien de ustedes? ¿De ninguno? Sobrino de Carlos Sobrino de Carlos Ajá ¿Está bien ahí o lo quieres poner aquí así? Ahí está bien Porque ahí está bien ubicado Ok ¿En este micrófono? Nomás de que se me habla más fuerte porque me lo bajaron el volumen se me lo hicieron y es normal Nomás de que cuando hables y te hago la señal Ok Oye ¿Pero le voy a tapar? ¿O qué onda? A ver... ¿Quieres? No, acá me ponen con los manos ¿O qué es? Para no tapar de ahí Luchas Esto cuando han traído Aquí hagan el ajo de todo No, no me olvides Sí, sí Ey Ya está en la cámara Ya está, checala Está grabando ahí Checala ¿De qué te tomas de aquí la usa? Ve Él vale A través de la raza Muy buenas tardes Lo prometido es que nos tenemos invitados Y es a viernes no en excepción Viernes social de 8 a 9 de la noche con Antonio Josiane y Max Lobio Tenemos a ellos son Carlos de la Mora Fíjate, fíjate, fíjate Antonio Fíjate, fíjate El más viejillo que está más feo Te quiero volver a preguntar A ver, te voy a volver a preguntar Pero háganme cuenta que vinieron con permiso A ver, aquí no pasó nada Estamos en vivo, repíteme eso Antonio Yo soy aquí el voz Suéltale, Maclovio Estamos con los viejos Estamos con los viejos Carlos de la Mora Hola, soy Maclovio Hola, soy muy caro Está muy fuerte Una caguama que grita Tacos, tacos, tacos ¿Qué te dije, man? Este no es mandilón Buenas tardes, muchachos ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto por hacerte Internet aquí en esta casa de la raza La raza 1550 M cuadrando radio Como siempre Invitados en la hora social ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches Mi amigo Antonio y José Pues estamos bien contentos De estar aquí en esta tarde Este, con todo nuestro público Toda la audiencia Que nos están escuchando en estos momentos Bien agradecido con todos ustedes Porque han estado apoyando nuestra música Por medio de las redes sociales Y todo en Facebook Y en YouTube Y todo eso ¿Tus redes sociales? ¿Dónde los pueden? Claro que sí Carlos de la Mora TV en YouTube Y Carlos de la Mora En Facebook También Y también en Instagram También tenemos Carlos de la Mora Ahí me encuentran Facilito Nomás ponen Carlos de la Mora Y Facilito Y su banda Y su banda A ver, vamos a hablar con otro de los integrantes Mira, no, espérame Mira, yo lo vi así En serio Yo dije Una de dos ¿O vamos a hacer una película De los Almadas? ¡Cállate! ¡Vancobio! Lo vi así Y dije No, dije No, este de la Almada Está más viejido ¡Cállate! ¡Buenos, ¿cómo estamos, canal? Bien, bien, bien Por aquí Un saludo a todos Y ante todo Aquí a la raza A la raza Aquí con Carlos de la Mora ¿Cuál es su nombre, canal? ¿Cuál es su nombre? Román Enríquez ¿Cuál es tu participación En la banda? La participación es Guitarrista y Tecladista O sea, de los dos De los dos ¡Eh, descansas! ¡Cállate! ¡Ah, macre! Y te paga por dos Os nomás, no, bro Bueno, pues ¡Ay! Si pese sin cuenta Dijo, dijo, dijo Uno ya con que le pague ¡Ah, hijo, este! Condemado Macrobio Aguántame Originales, ¿dónde, carnal? De Catepec, San Pedro, Jalostó Estado de México ¿En español? ¿Cómo se traduce? ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Un saludazo! ¡Ven, nomás, eso! San Pedro, Jalostó Estado de México El Estado de México ¡Ah, vierte nomás! Este, este llama Claro, de Allá por aquí El rumbo Es allá donde Cuando estaba Murrillo Decía Ahorita venemos Vamos por partes No, no es cierto A ver, vamos a hablar Con otro integrante A ver, general ¿Cuál es tu nombre? A ver, arrímateme Arrímateme A ver, ahí Esto va más o menos Allá, rimadón ¡Ay, ay, ay! Este Este se vino Este, este sí Este es el que manda En la casa ¿Verdad que sí? No, hombre Es lo que dice Pero no, 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 no Nada de eso, compadre No, espérate No me dejates acabar A ver, Macrobio ¿Por qué? Es el que manda Cuando estás solo ¿Cuál es tu nombre, general? Ah, me llamo Marcelino Zalazar Y toco el bajo Desgraciadamente Toca el bajo ahí Oye Pero te gustaría mejor Tocar Cállate, Macrobio Oye, este Macrobio Está muy bravo, eh Ahora sí De plano Se está pasando ¿Yo bravo? No, no Y apenas estoy agarrando Aire ¿Tocas el bajo ¿Originario de dónde? Originario del estado Nayarit, compadre ¿Puro corita? Puro corita 25 cents Dale la buena que sí Puro corita 25 cents ¿De qué parte Nayarit? De Compostela, Nayarit De Compostela, Nayarit ¿Puro corres allá? A ver, espérame Compostela Déjame acuerdo Está a un lado No más abajito Por el otro ¿Qué? No sabe, no sabe No mal está buscando Este no mal está buscando No, es que Es que viéndolo bien Dije Pues si este es de Cora Me ha sentado hasta tres para dos Ay, joder Y es bueno Y tenemos otro integrante, ¿no? Aquí viene Aquí viene Este es el más joven No, no es que Se le pega a la mamá Es que Es que ¿Qué gachos son estos ratos? ¿Por qué más, Claudio? Y lo traen al morrillo Y lo ven enunciando al vicio Y a los malos pasos Y yo le digo Oye, lo vas a llevar Lo voy a llevar con la babysitter Donde no anda trayendo Carlos Seguro que sí A ver, ¿qué es de una Una larga trayectoria En eso de la música? ¿Ya cuánto tiempo En eso de la música? Platícanos tu historia ¿Cómo fueron tus inicios? Fíjate Mi compa Antonio José Que yo, gracias a Dios Tuve la oportunidad De integrarme a la banda Maguey En el año 2006 Ok En el 2006 Y este Y pues Duré nomás un tiempo ahí Y ya Como en el 2007 Ya empecé como Mi carrera como ya Como solista Como Carlos de la Mora Y su banda Ok Este Mi carrera empezó aquí En Salt Lake City Utah en el 2007 Aquí Salt Lake Ajá Yo hice la banda La banda Puro Colima De Carlos de la Mora Y así como empecé como solista Hice la banda Y hasta ahorita Hasta la fecha Seguimos tocando Música Tecnobanda Y gracias a Dios Ha habido muy bonitas respuestas De parte del público La gente nos ha apoyado mucho Gracias a Dios Les ha gustado mucho nuestra música Y pues seguimos aquí Echidándole ganas A nuestro sueño O sea Es algo que te nace Y lo haces de mucho corazón Al igual como Como tú De locutor Y también este Pero este No tiene de locutor Lo que yo sé de chino Maclovio ¿Qué sabe de chino? Pues nada Así como a Maclovio Le encanta la locución Y a ti O sea Es algo que se nace Es algo que se nace Que le gusta o no Y lo hace uno de mucho corazón La verdad Porque esto es una carrera Muy difícil Que la verdad No es fácil Pero gracias a Dios Aquí estamos echándole ganas ¿Originario de donde carnal? Soy originario De El Rincón de López Colima De Colima No pues allá Es donde Oye Oye ¿Cómo fueron tus inicios De la música de Murillo? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te motivó A seguir esto de la música? Porque no es fácil Pues mira Yo la verdad Yo no te voy a decir Como hay muchos que dicen Que desde los 5 años No, no Yo la verdad Yo tenía exactamente 20 años cumplidos Cuando empecé a tocar En un grupo Un grupo versátil Y ya de ahí Este Entré a una banda Allá en Seattle, Washington Que se llama Banda El Rincón de las Trojas Salisco Empecé de vocalista Y de esa banda Fue que Me invitó la banda Manguey Y ya fue donde me fui con ellos Y ya después Después de la banda Manguey Me fui un tiempo también Con Banda Zorro Y he estado Pues por tiempos En la banda Zorro ¿Cómo fue que entré A la banda Manguey? En la banda Manguey Yo estaba en Seattle, Washington Cantando en la banda El Rincón de las Trojas Salisco Y de ahí me fui para México Para Villa Corona, Jalisco Y ya este Duró un tiempo con la banda Manguey Y después de eso Después de la banda Manguey Me salí Y ya entré con la banda Zorro También Duró un tiempo Lo vimos en todo Michoacá En todo México Yo recuerdo Cuando empezó La banda Zorro Y banda Manguey Y la verdad Muy bonita respuesta De parte de la gente Porque a la gente Le encanta la música ranchera De banda Zorro Y de banda Manguey Y con gracias a Dios Es la música Que es nuestro estilo también Tecnobanda Y la quebradita Exacto No ha pasado de moda Todavía suena Sí, la quebradita En realidad Nunca ha pasado de moda En realidad Porque ha habido géneros Que han pasado Y se han quedado Se han quedado Pero la quebradita Si te fijas Todos los que son Tierra Caliente Grupos así Tocan quebradita En realidad Ya no ha pasado La quebradita Sigue, sigue, sigue Y más o menos Hay canciones Que ya fueron canciones Que dicen Canciones Que fueron norteñas O que fueron pasadas Y las hacen Nuevo estilo Bueno Si se dedican a descomponer Pues cállate Maclovio Este Maclovio No, no, no Deja nada Entonces Hombre Este Condenado Condenado ¿Cómo fue que Fuiste a Jalisco A Jalisco Con la banda Con la banda Pues fue cuando Yo estaba acá En Seattle Que me invitaron Y de ahí Me fui Me fui para allá Me moví para allá Estuve viviendo Ahí en Villacorona En Villacorona Oh, que bueno Caí en un gran No, no No, no No, no No, no Es el Maclovio Imagínate Dice Porque es fresco Es como tipo Yuta O a veces Está más fresco Entonces La verdad Me gustó mucho Para aquel lado Para aquel rombos Una de las Traditorias Ya mucho ¿Compones? Fíjate que sí Tengo De mi autoría Tengo unas cuantas Canciones ahí Ahorita tendremos De forma musical Una rola Que se llama Ojitos De Yo No Fui A ver Platícanos de ese tema Esa canción Yo la grabé Con un grupo De Tierra Caliente Que es de allá De Ranchito De Michoacán Se llama La Realeza La Realeza De Ranchito Esa canción Es de ellos Pero yo tengo Mis temas propios La canción Y Yo Mejor Me Voy Esa es mía Esa canción Yo Mejor Me Voy No, pues Vaya llegando Ya te quiero desleír ¿Qué pasó? No, no estoy Ay, pero Dejanos de la Mora A ver, Manclone Búscame por favor Esa rola Yo Mejor Me Voy, ¿verdad? Sí Y Yo Mejor Me Voy Compones ¿Cuántos temas Tienes tuyos? Fíjate que Tengo Exactamente Como unos ¿Qué? ¿Qué serán? Como unos Cinco temas Cinco temas grabados Grabados ¿Ya tienes tu primer Material o todavía no? Sí, ya Ahí están las redes sociales En el YouTube Y ahí en el Facebook Siempre Siempre con los amigos Comparto yo Toda mi música Ahí están Para que Todo nuestro público Nos pueden seguir Ahí por medio De YouTube Y de Facebook Y Instagram también Porque Estabas viendo otro tema Que es Te me vas ahorita Ese también Es de los más recientes Te me vas ahorita Estilo Estilo Cierreño Cierreño Al estilo Como Ariel Camacho Lo más lo grabé Porque para darle Un poquito diferente A la gente ¿Me entiendes? Entonces Pero yo Mi estilo es Tecno-banda Tecno-banda Eso es lo que iniciates Y lo que has seguido Exacto Y también tengo otro tema Que grabé hace poco Se llama Ni dijiste adiós Es un tema norteño Muy bonita Romántica Muy bonita Ok Vamos a un porte comercial Pero vamos a regresar Porque vamos a regresar Con los muchachones Con estos jóvenes Porque mira A mi se me hace que Este Cuando hicieron una rola Esa de que No lo digo Porque después Regresamos con los muchachones Ellos son Carlos Su salura Y su banda A un soporte No me le cambie No me le cambie No se me vaya Órale Está contorreado El asunto No, no Queremos hacerlo divertido Claro, claro Ahorita vamos a Nos platicar Para platicar con usted Cómo fueron sus inicios De la música De qué fue Porque allá En el Estado de México Nomás se roban piezas No tocan Ahí se descuida Y de verdad que sí La cartera De verdad que es que Trajo la guitarra No, es que miren Nos ha tocado Que muchas personas Cuando entramos en entrevistas Se ponen nerviosos Oh, sí, sí, sí Entonces a veces Hablar en micrófono No es fácil No, no, no No es fácil Entonces cuando están Se están como tensos Y uso el macrobio Para que Ya cuando menos acuerdas Entras Ya cuando menos recuerdas Ya pasan 15, 20 minutos Y ya estás Ya estás metido En el Bueno Díjate que sí Es un montón de torreo Y este Pero bueno Estamos muy contentos De estar aquí Con todos ustedes No, no Es lo que Saludos a nuestra gente Por allá de Facebook Toda la raza Estamos en vivo allá Estamos en vivo en México Y toda la gente de Estados Unidos Texas, California Un saludazo A su amigo Carlos de la Mura La raza 1550 AM Mándame este ¿Cuál otra tienes? ¿Cuál otra tienes? En el que te dijiste adiós Saludos de la Mura ¿Qué dijiste adiós? Saludos para Sonora Ok Saludos para toda la gente de Sonora Que nos están viendo A través de Facebook Saludos Para mi compa Bernardo Allí En el cartaz Para mi compa Bernardo De Sonora Saludos A través de la raza Muy buenas tardes Seguimos, seguimos Vamos a seguir platicando Conociendo A ellos son Carlos de la Mura Y su banda Hermano y hermana Estaba durmiendo Vamos a platicar Con este jovenazo A ver Adiós Adiós Ahora sí Y ya te habla Como así Una voz muy fuerte Como macho Más o menos Oigan Originario del Estado Del Estado de México San Pedro Jalostó Aquí en su casa ¿Qué fue lo que te motivó? ¿O cómo fueron tus inicios de la música? En el inicio de la música Yo desde los 12 años Empecé a componer canciones ¿O también compones? ¿Ya tienes algunas canciones compuestas? El estado Corría del Estado de Utah ¿O lo tienes? Ok Y ese He ganado con grupo Reto He ganado con banda Martínez En México Y varios grupos aquí Grupo Gámez ¿Alguien de tu familia ¿Qué fue lo que te inspiró A seguir toda la música? Ah, mi abuelito Mi abuelito Por medio de él Él tocaba en una banda Eso de viento Por medio de él Empecé con la mandolina Chata, violín Después me inicié con la guitarra Ajá Y ahora Ahora eres el El bajista ¿El qué? El guitarrista ¿El guitarrista? ¿El guitarrista? ¿El guitarrista? El guitarrista O sea que eres de los dos O sea que te dicen Dos por uno Claro, claro, claro Entonces te inspiró En tu abuelo En tu abuelo Claro, sí Que él fue el que te inspiró ¿Y qué fue lo que te llevó A decir Ok, porque esto de la música ¿Hubo apoyo? Para ti hubo apoyo Porque muchos cuando están morritos Te dicen Ah, muchachos Usted que sabe de música Váyase Váyase a ver si puso la marrana Y que dice No tenemos Claro, claro Al principio como todo ¿Verdad? Me decían No, a quién le va a gustar tu música Y todo eso Nadie cree en uno No cree en uno Pero dices Bueno, tú hiciste un reto Vamos a ver Vamos a demostrar Que sí se puede ¿Cuántas veces te dijeron Nomás no? No, no Ni contar la verdad Ni contar la verdad O sea, Antonio Estás viendo la edad ¡Calla! ¡Y que Maclovio! ¡Si pasa! No, no, no Aguántame, aguántame Maclovio Pégame Muchas veces Sí, muchas veces ¿Cómo ha sido Estar en la música para ti? Es una bendición de Dios La que le da al ser humano Y si tú lo tomas con cariño Ajá No importa Lo que te digan Lo que te critiquen Tú sigue adelante Y hasta ver Hasta donde Dios Pueda Puedas llegar Echándole muchas ganas Esto de la música No es fácil No, no es fácil No es fácil Has pasado muchas Bueno, me imagino Han pasado muchas cosas Muchas en el camino En esto de la música Claro, claro que sí Muchas contradicciones Que te dicen ¿Sabes qué? No Pero sigues adelante Sí, seguimos Y vamos a seguir Ahora Ahora con la banda ¿A qué hora con Carlos de la Mora? ¿Cómo te sientes? Oh, a gusto más que nada Encontrar a amigos Mientras que me pague ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Pero mire Dijo una vez Le dijo Fíjate Me estaba platicando Aquí Lo vio que le dijo Ay, Carlos de la Mora Traes buen carro ¿Quieres traerlo como es? Mira ¿Ves? Trabaja más horas Y dice Traes uno nuevo Para comprarme uno más nuevo ¡Híjole! Ay, condenaron a la gloria No, no, no Pero no es fácil Esto de la música No es fácil No es fácil Yo pienso que toda la carrera No es fácil Ninguna Pero es algo Que nos gusta Claro ¿Cómo fue que encontraste Que tanto instrumento Te llevó a tocar Al cero de la guitarra? La guitarra Para mí Se me hacía difícil Pero dije Bueno, si el puerto Que yo no Es un reto Y así empezamos ¿Y el teclado Empezando con el teclado también? El teclado Igual Empezando así Ahora con Carlos de la Mora Adentrando Vamos a saber Cuando se quiere algo Cuando estás formando Parte de alguna banda Y quieres saber Algún otro instrumento Cuando te lo propones Lo puedes hacer ¿No? Porque la música Ya la trae uno Ya trae la música Lo que dice El gusto que es la música Hasta la muerte Como dice Hasta la muerte Que nos cierren con la guitarra Que no la entierren Me gusta todo el tipo de música Y más que nada Hago música Ajá Aquí es Ahorita En este momento Y aquí Echarle ganas O sea Es la oportunidad Ahí Las oportunidades se dan Y hay que aprovecharlo Claro Andale Fíjate nomás A mí me invitaron A mí me invitaron También una vez A una banda Calla Ya salió el peinio Ya todos los metieron al bote Después no le enteró Vamos a platicar Ahora vamos a conocer Al otro integrante canal ¿Quieres mandar saludos? Claro que sí Un saludo a Yami Poli San Pedro Corostoy Y a todo México Ahí está Un saludo a todos Es tan fácil A ver Arrímase en el otro Arrímate para acá Ahí te vengo Ahí te vengo Ahí me A ver Vamos a conocer Este otro joven A ver Comecito Sí, sí, sí Ya muchos te dicen Esto de la música Oye Como 30 años ya 30 años 30 años ya De músico Más o menos Que recuerdo yo Como 30 años O sea Que ya está fresco En la memoria No Este de Maclovie De verdad Que me está echando duro Carlos Es tremendo De Maclovie Son tres Yo nomás Están permitiendo Un morrito a la música Van y tocan Una quicería Y así lo dejan entrar Pero a un bar Y ese morro ¿Qué? Oye Oye De mira En serio Está muy joven No quiere salir Porque dice que no Porque lo ven Pero no han tenido Algún problema Cuando van a tocar Alguna barra No, no, no Para nada No Es un integrante Más en la música Claro Y les diga Si quieres Sabes que Este no entra No, no Trae premiso especial Trae premiso Si, ¿A poco si? Si, si ¿A poco? Eh, ¿Dónde lo compraste? Y hace rato La señora Y le dije Eh, no te pareces Y es que contaba Vigillo La tranza Más de 30 años Más de 30 años ¿Cuál es tu participación? ¿Cuál es lo que tocas? Estoy tocando el bajo eléctrico ¿El bajo eléctrico? Sí, imitando más o menos Hasta donde se puede A la tuba Ok Sí, pero es bajo Es bajo eléctrico Ya, ya ¿Cuáles fueron tus inicios? Platícanos ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu apoyo? ¿Te apoyaron? ¿Sí o no? ¿Te dijeron Tú vas a esto? ¿Tú no? A ver, cuéntanos Claro, es lógico Cuando empiezas No, no, no Ni creen en ti Es más Que vas a llegar a ser Yo no creía en el Antonio Es más ¿Ya ves? Todavía ni le creo No, no, no Es de los mejores locutores Aquí todavía ¿Qué? ¿Este? ¡Este! ¡Claro, claro que sí! Este, viejillo Pártale palates ¿Qué te vas a tomar? No, fíjate Antonio Son mingachos ¿Por qué, Macló? Estos Está bien que yo traiga desierto Pero siempre llegan secos ¡Cállate! Pero era Aquel el otro Trajo una cajita feliz Ahora es donde la echamos ¿Listo? ¿Listo? No, y fíjate La excusa que me dijeron ¿Qué te dijeron, Antonio? Me pidieron ID Porque me vieron menor de edad ¡Ajá! No, ahora sí Ahora sí se pasó, ¿eh? Ahora sí ¿Cómo vamos a iniciar, Oscar? Oye Allá al principio Pues no Como te digo No, no No creían en 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 la poca O el poco talento Que tiene uno Al principio Es Es normal Es normal Es difícil Pero luego empiezan A ver Que tienes un poquito De habilidad Para mover un instrumento Y al rato tocas otro Y entonces sí Voltean a verte Y dicen Ah, carajo ¿Qué está pasando con este hombre? Este parece que sí Tiene ganas De enseñarse a tocar Y allí así empezamos Al principio Con dudas Y con un poquito De 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 pérdida De tiempo Si tú quieres De parte de uno Pero Valió la pena Ahí estamos Ahí estamos ya dándole Y sabemos tocar Dos que tres instrumentos En la música ¿Qué otro instrumento tocas? Ah, mira Toca un poco de batería Ajá Acordeón Guitarra Bajo Y este Pues Este no lo domino mucho Pero se toca un poco El violín también El violín Disculpa Disculpa que te interrumpa Él Él Fue músico De Grupo Tentación Y ¿Con qué razón Lo estaba yo viendo? Me estaba viendo Un álbum Cuando Aquí también Una foto Ajá Cuando traían El del 6 Ajá Sí ¿Verdad que sí? Sí Ahí fue En el 96 No, sabes que En una No, sí En serio En una vez Que yo estaba Estaba un locutor No recuerdo exactamente Su nombre Estaban en otra estación De radio Y yo Rezaba con mis pilinos Este Y vinieron Hace mucho tiempo Una entrevista Duró una entrevista Y Sí Grupo Tentación Casi Casi no De hecho En la portada del 6 Él está ahí En la portada A ver Maclovio No, pero Estaba joven Hombre A ver Búscame 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 Eso Maclovio Para ver Y luego Gordito Ahí Gordito Y Ajá Y pues joven Es la diferencia Sí Ok Entonces Entonces ¿Cómo fueron tus inicios? A ver Platícanos ¿Cómo fue esto De la música? ¿Qué fue lo que te atrajo Para Para Integrarte al grupo? ¿A cuál grupo? A este? ¿Desde que empezaste la música? Bueno, mira Lo que pasa es Es algo que lo traes Eso no te Lo aprendes Pero ya lo traes Es algo que traes contigo mismo Entonces Cuando Una vez que lo traes Nada más es que lo desarrolles Y si hay un apoyo De alguna persona Que sepa música Y te enseñe música Pues es desarrollarlo Nada más Ajá Entonces yo traes Inquietud Desde la secundaria De la secundaria De por allá En México Traes Inquietud De la música Ya estaba Y estaba Y estaba Y cuando ya entré A la prepa Fueron mis primeros Fininos De tocar en grupos Me vine a Estados Unidos Donde el Noé Martín Me dio tocar Y me dijo Tocas muy bien el bajo Me gusta como tocas Este Si algún día te ocupo Crees que podías ayudarme Le dije Bueno pues Y no tengo nada que hacer Claro que sí Hacemos la lucha Sí Y sí Gracias a Dios se dio Por lo que sea Por dos años Pero se dio Por aquellos años Como lo dices Como lo dices así Pero Pero Ha sido también Una gran trayectoria Mucha experiencia Sí Eso te deja experiencia Y más que nada Bonitas Vivencias Ajá Muy bonitas A falta de la música Una que otra Una chiquita ¡Allá está Macrobio! Oye Ahora sí Te pasaste Ya está la señora Ya está la señora Que chaste Ahora sí Es más Macrobio Oye No me van a dejar Ni entrada a la casa De por sí Que ya me traen Ya Se le ve la faca Al pollo No no Mucha experiencia Grupo Tentación ¿Cómo fue que Entraste en la participación Del Grupo Tentación? Así como te digo Ahí en la frontera Estaba yo tocando Con el Grupo Maya No sé si recuerdas Al grupo ese Sí No salían de otro No no vamos hablando De jajillos Te salía Bueno era El Roswell Ya cambió Ya cambió No 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 Olvídate Exacto Y tú como sabes Antonio ya estás Viejillo No 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 Sí sí Y el más popular Que era la frontera Para qué La frontera En aquellos años Era lo más popular Ahí era donde estaban Los mejores Marqué la banca Sí no Y se llenaba chulada Porque traía Muy buenos grupos Sí sí ¿Qué? Don Antonio Don Antonio Tomara para descanso Ah como va Eso No sí sí Ahí estamos ya Igual el de Viejillo Los dos ¿Qué toma Clovio? Ni mi No 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 Es el rojo De mi ser Oye 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 Y hoy nomás A mí me platican Antonio No le saquen No 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 Sí pero estamos hablando De aquellos tiempos Donde venían Varias enrupaciones Y vamos a ver Que la gente Que los quiere saludar Por este lado La raza Buenas noches Estamos en la aire ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasó mi Lupe? ¿Cómo estás? ¿Quieres saludar A los muchachones? ¿Quieres saludar A los muchachones? A Carlos de la Mora Y su banda Háblales carnal Háblales Contéstales Diles Oh pues es que Es que Es que tú Tú no sabes Pues dónde estamos Pues hombre La cosa La cosa Es que Es la mera Es la mera buena Maclovio Es que nosotros Sí sabemos Estamos en vivo Pues ¿Qué pasó carnal? A ver Dino Lupe ¿Quieres saludar A Carlos de la Mora Y a su banda? ¿Quieres decirles algo? Órale Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para los muchachones Órale pues carnal Un saludo Para toda la gente De Guerrero De Guerrero México Nayarit Y de Nayarit Especialmente para Guadalupe Barrera Con mucho cariño Con mucho cariño Soy amigo Carlos de la Mora Ahí está su saludo Ahí está su saludo Saludo Lupe Ahí está su saludo Lupe Échale ganas ¿Ale? Este Lupe Si no la sabes controlar No te la vas fumando solo Porque te hace daño Cállate Manuel Este maturio Es vago Es vago Es vago Dice Buen ambiente Muchachos Gracias Échenle ganas Salúdame a los jovenazos Ya lo está viendo en vivo Saludos Saludos Para la gente de Puebla Muchachos Que le manden saludos A la gente de Puebla Seguro que sí Un saludazo Para todos los compas Para la gente bonita De Puebla De Puebla También a la gente De Michoacán A la gente de Guadiqueo A la gente bonita Guadiqueo, Michoacán Un saludo Un saludazo Ah, ya se están empezando A conectar Así, Maclovio Haciendo una Antonio Mende esa Mende la computadora Ya se apagó Maclovio Este es un programa familiar Es que me hace No, hombre Esté, olvídate Maclovio Qué bárbaro No, ya te regañaste Ya te acuerdas Es que está bien tarú Maclin Carlos Vamos En lo que regresa Esto Maclovio Aguántame Maclin En lo que aguanta esto Carnal Platícanos Platícanos Ya grabaste Tu primer material Ya lo pueden escuchar Donde lo pueden buscar En tus redes sociales Donde lo pueden contratar Claro que sí Este, todo el material Lo pueden escuchar Ya ven que ahorita Ahorita está muy de moda Las redes sociales Ajá En el YouTube Ahí pueden encontrar Toda la música De Carlos de la Mora Y su banda Ajá Es de mi autoría De su servidor Carlos de la Mora Se llama Yo quisiera Este Y también tenemos Otra más reciente Que se llama Ni dijiste adiós Ajá Es una canción romántica Muy bonita Y también la otra canción Se llama Te me vas ahorita Una canción al estilo Ariel Camacho Papá descanse Ajá Muy bonita la canción La verdad Este Ha tenido muy bonita Aceptación del público Y estamos bien contentos De que la gente Nos está apoyando A través de las redes sociales Platícanos De la otra canción Que me acabas de mencionar De las tuyas De las mías La canción De Yo Mejor Me Voy Es una canción ¿Por qué esa canción? ¿Por qué ese tema? Esa canción Este Es una canción Que Ya la grabé hace tiempo Oye Un amor que se fue Sí Lo que pasa Que a veces Yo sabía No hay brincos Y no hay rana Cállate Lo que pasa Que a veces te inspiras Y esa canción Este Son vivencias La grabé Hace un tiempo Y la verdad Ha tenido muy bonita Aceptación también Y tenemos unos corridos También ahí En el YouTube Este Está un corrido Muy bonito Se llama El Cigarro de Mota Y luego está Esperame 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 ¿Por qué nos Clemamos Esa Mota Así se pusieron El compositor Lo que pasa Que el compositor De esa canción Se llama Roberto Valerés Es un compositor De banda machos Que compone Banda machos A banda maguey También Y él me dio la canción Y pues Le hice el favor De grabársela Y la verdad La gente La ha aceptado Muy bonito Muy bien Esa canción ¿Cómo se llama? Es cumbia Es un corrido Es un corrido Nomás que tiene ese nombre Ok Es Cigarro de Mota Se llama Y era este Nomás dando tentación Y luego tenemos Tenemos también Otros corridos Corridos sanos Que se puede decir El corrido De los cañeros Y luego también Otro corrido Que se llama El corrido Del chuma Esa la que La han grabado Muchas agrupaciones Como la arrolladora También tenemos Otros corridos Por ahí Se llama El corrido Del güero El corrido Del helicóptero Y tenemos ¿Qué otros corridos Por ahí tenemos Este corrido De Chalo Chalo Aranjo Es un corrido También muy bonito Son puros corridos De historias O sea En realidad ¿De historias Cinéticas? Sí O sea Yo en realidad Lo fuerte mío No somos corridos Pero sí me gusta Cantar Evidencias Perdón Este corrido De historias Este más que nada Eso Y corrido Como Ok Ya tienes varios temas Ya tienes pensado Entrar a estudios De grabación O grabar pronto Fíjate Fíjate Perdón Que te interrumpa Este Fíjate que yo Este Pues no grabo Un disco completo Estoy grabando Un tema Cada dos meses Estoy grabando Algo nuevo Para estar vigente Con nuestro público Y este Y así es lo que hago Porque ahorita ya Con la piratería Y todo esto Que está pasando Ahorita Con Pues con Con lo nuevo Pues ya no Se usa grabar Un disco De 12 15 temas Porque Pues ya ves Que ahorita Pues es diferente Que antes Antes Los discos Estaban muy de moda Y todo eso Pero ya ahorita Este Es diferente Ahorita cada dos Dos meses Estoy grabando Un tema nuevo Para todo Nuestro Nuestro público Nuestra gente bonita Que nos Nos apoyan Y estamos aquí Echéndole ganas ¿Dónde se presentaron Últimamente? Últimamente Nos presentamos En una fiesta privada Y aquí alrededor Nos hemos presentado Aquí en los salones locales Aquí en Entonces ustedes Ustedes están aquí Localmente Aquí en Solente Pues hemos salido Fuera también De aquí Pero Aquí estamos radicando Aquí radicando Claro que sí Ok Tu número de teléfono Que era para Contratación de teléfono Mira, mira Pueden hacerlo Para quinceañeras Exacto Para bodas Para divorcios Bueno Ya vete preparando Porque aquí Él ya Después de que Conoce a Nacha Ay compadre Pero pues Todo es culpa tuya Tú me estás lamentando Al Al Vas a ser feliz Al rato Voy a venir a darte La gracia Entonces Vas a decir Vas a decir Ni quien me hable Ni quien me grite Ni quien nada Y más 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 Cállate Maclovio Ese Maclovio Ese Maclovio Va a divorciar A mi compañero Viste Pero lo va a tener 24 horas al día No, no No, no Maclovio Yo creo que No, no Sí, sí Yo creo que Que voy a tener que Venir a darte la gracia A uno de estos Ya ves Vas a decir Présame la burra El número es 801-403-4474 Una vez más 801-403-4474 Para bodas Quinceañera Para cualquier evento Para bodas Para bodas Todos los eventos Que quieran Aquí estamos A la orden A la orden Vean sus videos En YouTube Exacto Envealos en Facebook Búsquenlos ¿Qué otras redes sociales Utilizas? Instagram Nomás Esas tres Ahí pueden ver Toda la música De Carlos del Amor Y su banda Ahí pueden Ubicarnos Y pueden mirar Todas las canciones Ahí no hay gire Ahorita está muy de moda Lo que es las redes sociales Las radios también De por donde quiera Ya ves aquí La raza Donde quiera estamos Oye Carlos En esa trayectoria ¿Qué has tenido Sobre la música? ¿Qué es lo más Chusco Que te ha pasado Cuando estás en el escenario? Que te avienten Espérate Maclovio No me apagues El micrófono Mendoigo Antonio Espérate Maclovio Es que pregúntale Algo coherente Los cueros Son los que le avientan ¿Qué te ha pasado? Fíjate que Yo lo que me ha pasado Es que cuando estás cantando A veces Se suben muchachas Y te llevan Y te dan un beso En el cachete Y pues ahí Te apapachan pues Te abrazan pues De admiración De gusto pues Porque les gusta Tu música Y pues es muy bonito La verdad Porque la gente Te salió Una vieja Así bien acá Y luego cuando la abrazaste Y luego le dices Ay te la cago Era Raquel Cálmate Maclovio Cálmate Maclovio ¿Y qué dijo? ¿Me pasas un chicle? Y la bolsita Cállate Hijo de todo ¿Qué te ha pasado En el escenario? Pues sí Fíjate que eso La verdad Gracias a Dios No he tenido la experiencia De que me meten en un bote Así cuando está cantando No gracias a Dios Y pues así Cositas así nomás Pero no Gracias a Dios No me ha pasado Eso sí me ha pasado Que a veces estás cantando Y el micrófono se apaga O de repente no está bien conectado O alguien movió un cable por allá Y pues ahí imagínate la vergüenza Que la gente Pues no te oye la voz Ajá Y pues no No es algo Es algo Pues ahí medio chusco Pues de que De que pasa No hayas ni un de esconderte Porque el micrófono no se oye Ajá Y de repente ya Agarras otro micrófono de un lado O lo que sea Porque pues Eso es lo más chusco ¿Qué te ha pasado? Sí, sí A ver Esa pregunta Mariano Ay Ya te mandó Ya Suerte Mariano Ya Ya Esa es otra historia Esa es otra historia De estar en el ambiente ¿Qué es lo más chusco O más curioso Que le ha pasado Es en el escenario Lo más chusco Una vez que se me apaga la guitarra Y yo seguía tocando Ajá Y agarra y sube un chavo Me dice ¿Qué? ¿Me estás tocando? ¿Me estás tocando? Le digo Claro que estoy tocando Nomás que no tengo cable Yo estaba pensando una cosa Antonio Maclovio por favor Sí Espérame O sea En esos tiempos Había guitarra eléctrica ¿Qué? 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 Oye ¿Qué? ¿Maclovio no sabe Que los buquis Tocaban con guitarra eléctrica? ¿Los buquis? Sí Pero imagínate Estábamos hablando De los buquis Como siquiera el otro Todavía cuando Cuando él tocaba En los conciertos La gente brincaba Y decía Y estaba brincando De justo No sabía que con ese tiempo Todavía la tierra Estaba caliente ¿Qué? ¿Qué? Este condado Maclovio ¿Qué? Todavía no se le pegaba la pierna Ah ya Este condado Maclovio ¿Cómo? Maclovio Respétalo Por favor Yo que estoy diciendo Pues es que mi tata Andaba en ese concierro Eso es lo más chusco que le ha pasado Que está tocando Y que la guitarra se le desconecta Eso es lo más que le ha pasado A ver Vamos a platicar ¿Qué es lo que? Másame en el micrófono A jovenazo Gracias Gracias por lo de joven Sí, barbero Antonio ¿Qué es lo más curioso Que te ha pasado Sobre el escenario? Mira Una vez estábamos tocando En Idaho Era como un parque Donde Water Park Le dicen aquí ¿De Idaho? A ver En español ¿Es un qué? Ah Égaselo Te lo traduzco Antonio A ver Pégocenmelo Pégocenmelo Pégocenle al gogo Yo me compré Un curso de 99 cents Para el piqui ¡Alta libre! A ver ¿Cómo se dice? Se dice Water Park ¡Ah! ¡Makley! Condenado Macleodio Dice Dice Ese Macley Está Ande Está pesado No, está pesadillo No, no, no Qué bárbaro Y eso Y eso Que no es en Idaho ¿Qué te ha pasado A ver Entonces estaba Comentándote Estábamos tocando En ese parque De agua Donde hay deslizaderas Water Park El Water Park Así es Y yo Estábamos tocando Entonces Pues nos daban chance De que En la quebrada Que había Íbamos a Echarnos un remojón Allá al agua Y eso Y se nos ocurrió Ponernos a tocar En puros shorts Así es que Pues Agarramos ahí Los instrumentos Medios mojadones Ya te imaginarás El toque Eléctrico Que no había Es un toque Que no No lo sientes Que te pega duro El de los instrumentos Yo dije Yo dije ¿Cómo no? Pero 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 te hace Que avientes El instrumento Está fuerte Pero no No tanto Es una reacción Que no espera Es algo que no No esperaba Pues Y yo Estaba tocando Guitarra Yo en ese tiempo Agarré la guitarra Y no hombre Hasta ir asustado Con las greñas paradas Si tú quieres Pero Pero si me asusté muchísimo Y la gente que dice Es lo local de la guitarra ¿Qué le parece Si escuchamos Algún tema De los que están De los tuyos Canals Seguro que sí ¿Sí? ¿Como cuál? A ver, dime ¿Quieren escuchar Una romántica Una cumbia O una ranchera? La que tú quieras Que no A ver ¿Qué me recomiendan? Vamos a un corte comercial Vamos a un corte comercial Y regresamos A ponernos de acuerdo Sí, mira Porque es que Le acaba de sonar el teléfono Y le dijeron Mándame Mándame que andas Esa canción Y vas a ver Ellos son Carlos de la Mora Y su bata Regresamos No me le cambien No me le cambien No me le cambien Porque vamos a un corte comercial Y regresamos Este ¿Quieres poner Quieres una romántica? ¿Qué quieres? Si no traes aseguranza Pero ¿Quieres poner una romántica O la te robas ahorita? La que quieras ¿Qué tal? ¿La que sea? ¿Cuál de cumbia traes con tú? Pues traigo una cumbia Que se llama La de Yo Quisiera Esa si quieres Esa, ok Por eso la aventamos ahorita Ok Para que vean que sí Es en vivo Ándale Y luego Y después si quieres Podemos cantar Un pedazo de esa acapella Y luego la te robas ahorita O yo mejor no voy También lo que sea Si quieres Un pedacito Le damos a la jaja Y lo dices Y nos vamos con nosotros Ándale Ándale Puedes poner Puedes poner la de la canción De Yo Quisiera Y de ahí Y este Y podemos cantar De unas canciones Un pedacito de cada una Nomás Para no cantarla toda Sí, tiene más un pedacito Ok Ahí está una prueba De escuchar dos de la ¿Vivo? No 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 lo vamos a poner Todavía estamos en vivo Saludos a mi raza De México Y toda la gente bonita De Estados Unidos La gente que nos mira De todas Ya estaba yo Loneando ya sentado ¿Eh? ¿Dónde está en vivo? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Che! ¡Maclovio! Oye, no Es Maclovio no es ella De la gente de Texas Un saludazo La gente de Texas Mi respeto a Maclovio ¿No? Que barbaro Para Compa Vicente Franco Que saluda Un saludazo Para Compa Vicente Franco Se de Mero Guerrero Ahí de Asoyú Arriba Guerrero A Asoyú Guerrero Un saludazo a Dinahuato Guanajuato ¿Quieres? ¿Cuál es la canción Mejor? Y yo mejor me voy Ajá Y si quieres Puedes poner la canción La de Yo Quisiera En la radio Si quieres Ajá Y yo mejor me voy ¿Algo divertido o no? Sí, no, no Está bien el cotorreo Aquí con Maclovio Aquí la verdad Y con mis compas De la raza A ver si le traen las chelas La gente de Sugar House La gente de Sugar House Un saludazo Ahí, mándaselo ahí La gente de Sugar House También un saludazo Que nos están mirando aquí A través del Facebook Para el Caguaman ¿Para quién? Caguaman El Caguaman un saludazo Allá o allá De Carlos de la Mora Un saludazo para el Caguaman El amante de Javier No, que yo nomás Estoy recibiendo la pensaca Para la Copa Guadalupe Roque Para la Copa Guadalupe Roque Un saludazo Para el Camino Guerrero Para Ulises Para Ulises Un saludazo Para la gente de Gerón Airajo Que también Para la gente de Gerón Airajo Un saludazo también Saludos muchachos Tienen buen relajo Gracias, gracias Aquí estamos Echándole ganas No es fácil Se ve muy fácil Parece fácil Pero es difícil La gente de Chihuahua Un saludazo a la gente de Chihuahua La gente está ahí metida Sí, ahorita la gente está Ahorita mirando Mandando saludos luego Para el que estamos grabando Ahorita la gente está Estás descansando No, fíjate que me ha dado Muy buena El pinche Macly Con el programa Sí, no, la verdad que sí Sí, sí Está chulada Yo cuando te escuché Dije, oye Está chido, eh La verdad Aquí se arma el relajo Todo está bien Y con el Macly Con el Macly Es que con el Macly Puede decir Hay mucho cotorreo Con el Macly Puede decir Cosas de doble sentido A ver, me hablan por teléfono Y Macly le dice Pura chingadera Y los bata da risa Pero si yo lo digo Y yo maltrato al Macluvio No, no, no Hasta lo defienden Hasta lo defienden El condenado Es vago No sé Pero él se lo busca Él se lo busca Oye, ¿cuál pusiste? Esa no es bien Esa no es No, no No tengo acá Para no perder el estilo No, ok Esa es de Macly Ah, esa es otra Sí, sí Para no perder el estilo Oh, ahorita Estoy no la pones ahorita Estoy a ver No, no Vamos Voy a traer Voy a traer Con el patrullo Ok Vamos a través de la raza Muy buenas noches Seguimos Seguimos Ellos son Ellos son Estamos con Carlos de la Tierra No, no, no Ya no te dieron Ni a la isla No te digo Antonio Todo por tu culpa No, no, no Mi historia me sigue En el programa Querido patrocinador Gracias Arroz de Mexica Food Un pequeño lugar En las áreas de Cristo Pero con el artículo Sabor mexicano Disfrute de sus ya Ricas y sabrosas Combinaciones Acompañadas con arroz Y frijoles Además sus ricos Tacos burritos Y quesadillas Disfrute de unas fajitas Además la especial Prefa burrito Por solo 3.99 Cada uno Los martes Los tacos A 1.49 Cada uno Visítelos En la 4.005 Y la 4.715 Sur En las áreas del Cristo O llame al área 801 955 5794 Gracias a Arroz de Mexica Food Por su patrocinio En la hora En la hora social El programa De Antonio José Macrobio Y la chachara Así que vamos Bueno Estamos hablando Carlos Estamos hablando Que vamos a tocar Un tema Para que ven Que estamos en vivo Seguro que si Para toda nuestra gente Todo nuestro público Que no has grabado No, no, no No, no A ver No vamos a ir con un tema Con el canal A ver La de Yo quisiera Es una canción muy bonita Quebradita Es de mi autoría Se llama Yo quisiera Para todos ustedes Bien le pueden quedar A su novia O a su esposa Es una canción muy bonita Escúchenla Y disfrútenla Es para todos ustedes Saludos para la novia De Macri Ok Tiene muchas Condenada a Chaparra ¿Dónde andas? Ya te digo Chaparra Así no se enoja Ni una Y es que le vale Macrobio Te va a enojar La metronila Ya dormí afuera A ver Viene Avítesela La de Yo quisiera Aquí a Capella Sí Avítatela a Capella Sí Esa canción va así Para que vean que estamos en vivo Una, dos, tres Yo quisiera que tú me quisieras Al igual como te quiero yo Mi amor por ti es muy grande Y tú vives en mi corazón Ahí fue lo que hiciera Ahí está Ahí quedó Para que vean que sí Estamos en vivo Hoy Hey Ritmo y sabor Ahora sí agárrate Javier Agárrate Javier ¿Por qué? ¿Por qué? Suéltalo Carlos Suéltalo El mijillo El mijillo Saca del oxígeno El mijillo Respeta Oye Carlos ¿Por qué es ese tema? A ver platícanos de ese tema Fíjate que esta canción Pues este Me inspire Y de repente nació Un día Y pues Empecé a escribir las letras Y eso fue lo que Lo que nació ¿Y qué te inspiras cuando grabas? Cuando Cuando Estás componiendo ¿Cuál es tu inspiración? Pues se inspira Hay un momento Hay un tiempo O se da Pues fíjate que de repente se da Y tú sabes bien que la mujer Es el ser más hermoso en esta tierra ¡Son el diablo! Sí Y pues la verdad Pues yo me imagino que Todo compositor Se inspira en una mujer Bueno Algunos compositores Pero no le gustan las mujeres A lo mejor se inspiran ¡Es terrible! Pero De eso no vienen De eso no vienen Pero pero sí O sea O sea En realidad Este Uno se inspira Y de repente Te salen frases Palabras Que sientas en tu corazón Y pues las Las escribes Y esto Cuando nace una canción ¿Entiendes? Algo de tu Cuando escuchas Cuando estás componiendo una canción Que te viene una canción romántica ¿Necesitas ser uno enamorado? Pues fíjate que Que en realidad Yo pienso que Que todos tenemos amor Amor Hacia Hacia uno mismo Claro Que uno así Exacto Y pues haz de cuenta Que te inspiras Y este El amor que tienes Lo sientes Pues es por Inspirado en una mujer Que como te digo Es el ser más hermoso De esta tierra Entonces Este Esas palabras las escribes Y esa es una canción muy bonita Este habla de la mujer Que dice ¿Voy que va a dormir a comer? A veces A veces son vivencias O a veces En realidad También a veces Las compones Y otra persona le pasó Y otra persona dice Uy esa canción me queda Entonces En realidad Este Porque hay gente Que en realidad miente Y dice No que yo he vivido Son puras mentiras Porque en realidad Hay gente que no El que diga Que no lloraba por una mujer Exacto Exacto Todos hemos llorado por alguna mujer Entonces se cuenta Que a veces son vivencias O a veces O pones una canción Que le queda a otra persona Ajá Entonces en realidad Pero la música es bonita Y siempre Una canción dedicada a una mujer Pues más bonita la canción Ajá Porque hay canciones Que también Le hacen a los caballos Correídos Y eso Que son bonitos también Pero una canción romántica Dedicada a una mujer Pues una chivada A veces Escuchamos un tema Y le decimos Esa canción no me gusta Pero realmente No le ponemos atención A lo que dice la letra Exacto O sea Hay que tomar el momento El tiempo Para leer Para escucharla Lo que dice A veces es una canción Que dice Ay nomás No la música No me gusta Como la que compone Javier Así que Ándale No, no Pero no me gusta Entonces Entonces cuando Cuando escuchamos la letra Lo que dice Lo que realmente es en su vida Lo que lo que quieres Por guitarra O sea Porque componer una canción No nomás es componerla Sino que es por guitarra Y transmitir lo que uno Exacto Sí O sea Tú Te inspiras En No sé Tu novia O Pues en alguna No sé Alguna Esposa Que tengas No sé La gente que tenga Entonces tú te inspiras Y la canción sale muy bonita Y esa canción Le puede quedar A muchos jóvenes Que andan de novios Por ahí con las muchachas Y pues Así es como nace La música bonita Regional mexicana Que Pues este Que todos los compositores Componen Hay muchos compositores Que ya tienen Pues ya están casados Y todo Y componen canciones Muy bonitas Para jóvenes Que andan Andan De novios Fíjate que Yo no he visto Y le compongo una canción Para los que andan Empañando vidrios Ahorita ¿Cierto? ¿Y tú cómo sabes? Es que por eso Me caí de la burra No, no, no Pero en verdad Carlos ¿Qué te parece Si nos complaces Con un tema En el tuyo Acompañado Con el grupo Claro que sí Vamos aquí A cantarles una canción Acústica Este Yo Mejor Me Voy Esta canción se llama Yo Mejor Me Voy Es de mi autoría Viernes Aquí para todos ustedes Saludos Ahí va Escuchámosla Súbel Amos Amos Qué pasó mi amor, nuestra relación, hoy te voy a contar mis tiendas y mis vanas, no sé por qué ver el reloj de amor. No, no calles por favor, si es lo que deseas que de ti te aleje, no digas que no, mejor, mejor, para no recordarte. Después que te lo doy mi amigo, segurame pagar así, y lo mejor me voy a otras vidas lejanas, y búscame un amor que me quiera mucho y no me hará llorar. Y lo único que me ha hecho reciente es gracias, 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 gracias. ¿Qué pasó, mi amor, por esta relación? 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor, por esta relación? ¿Qué pasó, mi amor, por esta relación? ¿Qué pasó, mi amor, por esta relación? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor, por esta relación? 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 ¿Cuánto es, mi amor o por esta relación? ¿Qué pasó, mi amor, por esta relación? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Term firsthand, Carlos? con mucho cariño especialmente para la hermosa ciudad de Compostela, Nayarit y a la familia Salazar, Carrillo Puerto, Las Varas y todo eso alrededor por ahí, saludos saludos, saludos muchachos, gracias gracias ahora si vamos a los tacos Antonio vamos a verificar nuestra emisora y lo vamos a dejar con este tema que te parece Carlos y lo dejamos con el tema y yo mejor me bolsé al estilo de Carlos de la Juana ahí estamos oye que bueno eh, estuvo buena la fiesta gracias